Iván Alberto, de 21 años de edad, asesinó a su hermano de 10 años, identificado como Giovanni Alberto. Los hechos ocurrieron en el municipio de Xutetelco, Puebla. De acuerdo con las primeras investigaciones, familiares encontraron el cuerpo del menor decapitado y sin una de las extremidades superiores. Debido a esto, llamaron al número de emergencias 911. Policías municipales acudieron a la zona donde calles más adelante ubicaron al agresor, mismo que intentó lesionar a los uniformados con un arma punzocortante, por lo que uno de los elementos accionó su arma de fuego, lesionando a Iván Alberto en la pierna derecha, para luego ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Hubo movilización de los cuerpos de emergencia por la supuesta congestión alcohólica de una joven afuera del bar Una y Más, ubicado en la privada 63 de Oriente, en la zona de Villa Universitaria. De acuerdo con testigos, la mujer fue atendida y luego de la revisión dio a conocer que supuestamente, antes de ingerir bebidas alcohólicas, había tomado medicamento. Por este hecho, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla realizó una inspección en el lugar y luego de verificar que no contaba con las medidas preventivas en materia de protección civil, el establecimiento quedó clausurado. Un hombre fue herido con un arma punzocortante del municipio de Atlixco, Puebla. Los hechos ocurrieron en la calle 6 Norte Esquina con la calle Río Tula. De acuerdo con vecinos de la zona, dos hombres en aparente estado de ebriedad tuvieron una discusión en la vía pública y uno de ellos agredió al otro con un arma blanca. Paramédicos llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado y luego lo trasladaron a un hospital para su valoración. Cabe mencionar que el agresor cedió a la fuga. Fue hallado un cadáver en la autopista Tlaxcala, Puebla, a la altura del municipio de Zacualpan, Tlaxcala. Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender el reporte. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima tenía aproximadamente 30 años de edad y aparentemente habría sido atropellada. Policías municipales acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Más tarde se hizo el levantamiento del cuerpo.